Hablando de las prioridades de la RETA, fíjense lo que está pasando en el barrio Padre Carlos Mujica, en la Villa 31, aquí en el barrio, con la sala del Centro de Salud y Atención Comunitaria, la salita número 47. Hay un despiore bárbaro, hace días y días que están con un plan de lucha algunos de los trabajadores, porque se está reclamando ahí que hay falta de espacio para la atención. Hay agua e instalaciones eléctricas que son inseguras. Tenemos imágenes del CESAC, de la salita del CESAC, para compartir. Están denunciando los trabajadores que no hay matafuegos suficientes, que falta el plano de evacuación, que la salita no tiene salida de emergencia, que hay solamente 3 consultorios, 3 consultorios para 40 profesionales. Hay 7 consultorios que están clausurados por falta de ventilación. No hay luz natural. Falla la provisión de agua y de luz. Es malo el acceso a la salita. Falta calefacción. Hay despidos, muchísimos despidos de trabajadores, de asistentes. Bueno, vamos a seguir con este tema. Mañana, el lunes, vamos a volver con más detalles acerca de lo que está pasando en el CESAC 47. Pero mientras todo eso pasa en la salita, en una de las salas del barrio en el cual viven decenas de miles de habitantes, según el gobierno, más de 40.000, según quien les habla, cerca de 70.000. Bueno, mientras eso pasa, el gobierno anuncia, la red anuncia con bombos y platillos y hace circular la información de la hermosa bicicenda y de la hermosa estación de eco-bici que tenemos en el barrio. Entonces uno entraba caminando desde la estación, desde la terminal de ómnibus, se encuentra con todo pintadito, el cantero en el medio, muy bonito, verdaderamente muy bonito. Todo el camino que va a llevar hasta el Ministerio de Educación que en poquito tiempo se estaría inaugurando, hablaban de agosto, veremos si llegan. Ahora, mientras eso, que está muy bonito, está funcionando, mientras los frentes de las casas de la calle principal están siendo pintadas, adentro del barrio la realidad es otra. Entonces, ahí está la estación de eco-bici, que siguen llamando. Fíjense usted cómo el hashtag que utiliza el gobierno, barrio31, y dale con el barrio31, no se llama barrio31, se llama barrio padre Carlos Mujica. ¿Por qué le toman el pelo a los vecinos y a las vecinas de este barrio? ¿Por qué le faltan el respeto a los vecinos y a las vecinas de este barrio que durante años lucharon para que este barrio se llame barrio padre Carlos Mujica? ¿Por qué esa falta de respeto? ¿Por qué ese incumplimiento a la ley? Porque hay una ley que dice que este barrio se llama padre Carlos Mujica, que no es el barrio31. ¿De dónde sacó la reta que este es el barrio31? ¿De dónde lo sacó? ¿Piensa ponerle número a todos los barrios? Bueno, mientras hacen esto, mientras pintan el senderito, para las bicicletas, todo eso para que los trabajadores del Ministerio de Educación y las cámaras cuando ingresen próximamente digan, miren qué lindo que quedó, qué bien, cómo se integra el barrio. Y sí, verdaderamente estamos contentos que se integre el barrio, pero nos interesa que se integre con condiciones dignas para que puedan realizar su trabajo los profesionales y los empleados del área de salud en el CESAC 47. Están lindas las bicicendas, están lindas las bicicendas. No sé si son útiles, si son imprescindibles, si es una prioridad la bicicenda. Me parece que prioridad es que el centro de salud del barrio funcione a pleno, con condiciones ejemplares. Eso es una prioridad, no el centro de Ecovici del Banco Itaú. Eso no es una prioridad, en lo más mínimo es una prioridad. Prioridad es también que haya luz, que el servicio de energía eléctrica en el barrio funcione como corresponde, que no tengamos que estar reportando todos los días corte de luz en todos los sectores del barrio. Hoy mismo a la mañana nos llegaba la información de lo que está pasando en el sector Cristo Obrero, en la Manzana 12, desesperados por la falta de luz. Uno de los vecinos nos acerca un informe que él mismo realizó y firmó con su teléfono celular. Lo compartimos. Hola, buen día. Mi nombre es Oscar. Soy uno de los vecinos, uno lo ha afeitado acá a la Manzana 12. Mi casa es la 207. Hoy vinieron la mañana los de la cooperativa y nos cortaron la luz. Y somos ocho familias que estamos afeitados acá. Hay chicos. Y cómo es. Y vinieron un minuto y nos sacaron los cables y cómo es. Y mandaron pata cuando salimos a ver por qué no había luz. Corrieron, subieron la moto y uno se prendió por la escalera y salió corriendo. Bueno, la señora Kenia ya no amenazó que no íbamos a quedar siluco y con agua y está prometiendo con su amenaza. Esa es la parte del cable que nos cortaron. Les muestro. Este es de ahí. Este es el poste. Este que está acá. 50 metros de cable. Esta es la Manzana 12. Este es el tema, estamos afeitados al tema de la autopista que están haciendo. Y no nos solucionan todavía la parte habitacional, el tema de vivienda. Nos prometieron tantas cosas, así vivimos. Nos prometieron tantas cosas que quedamos de acuerdo de entrar. Y cuando llegó el momento, la hora que nos teníamos que mudar, nos demostraron... Nos querían dar una cosa que nos juega de acuerdo. Acá están algunos de los vecinos. Este es el señor Víctor, que tiene la señora que es amática. ¿Tiene algo para ti, señor, vecino? Sí, sí. Estamos con problemas. Yo tengo dos nenes y están en la escuela, tengo que... No sé. La verdad que estamos pasando muy mal acá. Nos cortaron la luz y a la mañana los chicos necesitan la luz para cambiarse y para ir al colegio. Y acá está la vecina, la señora Lorenta. Yo también tengo dos chicas, es amático, uno que es amático y necesitamos la luz urgente. Necesitamos, por favor, si nos ayuda un poco. La señora, la vecina Blanca. Señora. Yo soy amática, necesito la luz porque necesito estar calentita. Calentita, igual que la vecina, igual que el hijo de la vecina también. Necesitamos la luz, nos tiran basura, nos tiran todo el fombro alrededor de la casa. Por favor, ayúdenos porque estamos solos. Acá hay uno de los vecinos también. Sí, yo también. Tengo tres chicos y bueno, uno sabe que no puede andar así, con este frío. Y las demás familias también necesitan. No solo uno tiene problemas. Y bueno, queremos que nos apoyen para salir adelante como hicieron todos en la villa. Y así es, ¿no? Somos siete familias. Sí, yo tengo tres chiquitos y imagínense, ¿no? Somos siete familias. Qué dramático y qué fuerte es escuchar a este vecino, que le agradecemos que nos manda este material. En este final que dice, queremos que nos ayuden, le pedimos a la Secretaría de Integración Social Urbana que nos ayude. Y a la Secretaría es la que está haciendo eso.